Me robaste el corazón Te lo enviaste de mi vida De tus labios brota miel Tu dulce voz me arrulla Me robaste el corazón Te lo enviaste de mi vida De tus labios brota miel Y tu dulce voz me arrulla Es hermoso estar dormido Con el corazón despierto Es tan agradable verte Y tan dulce escuchar Es hermoso estar dormido Con el corazón despierto Es tan agradable verte Y tan dulce escuchar Tú, sólo tú Esperanza amado mío Estás en los colores En las rosas que florecen Estás en mis canciones En el viento y el mar Tú, sólo tú Esperanza amado mío Estás en los colores En las rosas que florecen Estás en mis canciones En el viento y el mar Me robaste el corazón Aunque yo quede en el olvido Aunque yo quede en el olvido Y me gusta estar así Con el corazón enamorado de ti Es hermoso estar dormido Con el corazón despierto Es tan agradable verte Es tan agradable verte Y tan dulce escuchar Es hermoso estar dormido Con el corazón despierto Es tan agradable verte Y tan dulce escuchar Tú, sólo tú Esperanza amado mío Estás en los colores En las rosas que florecen Estás en mis canciones En el viento y el mar Tú, sólo tú Esperanza amado mío Estás en los colores En las rosas que florecen Estás en mis canciones En el viento y el mar En las rosas que florecen En las rosas que florecen En las rosas que florecen Estás en los colores En las rosas que florecen En las rosas que florecen Soy feliz, soy feliz Por tu gracia, por tu gracia, por tu gracia Señor soy feliz Soy feliz, soy feliz Por tu gracia, por tu gracia, por tu gracia Señor soy feliz Solo Jesús tiene poder Solo Jesús tiene poder Solo Jesús tiene poder Solo Jesús tiene poder Tiene poder para salvar Tiene poder para salvar Tiene poder para sanar Tiene poder para salvar Alegría Sí, señor Te alabo, señor Si es mi distancia Aleluya Sí, señor Te adoramos, Jesús En el cielo se oye En la tierra se canta En el cielo se oye En la tierra se canta Vamos todos a alabar a Jehová Vamos todos a alabar a Jehová Vamos todos a alabar a Jehová Con panderos y arpas Vamos todos a alabar a Jehová Vamos todos a alabar a Jehová Vamos todos a alabar a Jehová Con panderos y arpas Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Aquí se alaba a Dios Sí, señor Sí, espíritu santo En el cielo se oye En la tierra se canta En el cielo se oye En la tierra se canta Vamos todos a alabar a Jehová Vamos todos a alabar a Jehová Vamos todos a alabar a Jehová Con panderos y arpas Vamos todos a alabar a Jehová Vamos todos a alabar a Jehová Vamos todos a alabar a Jehová Con panderos y arpas Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Yo quisiera que tú comprendieras La misericordia del Señor Yo quisiera que tú comprendieras Que tú vives solo por su amor Yo quisiera que tú comprendieras La misericordia del Señor Yo quisiera que tú comprendieras Que tú vives solo por su amor Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me deja vivir Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me dejo vivir Si algún día se te va La misericordia del Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que bueno es el Señor Que me deja vivir Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que me ha dado la vida Que me ha dado la vida Oh Señor Gracias Padre Porque tú me amaste Primero Aleluya Señor Me dio Al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, oí tu voz, en los potentes truenos, y ver brillar, el sol, el sucedid, mi corazón, en toda esta canción, cuán grande seré, cuán grande seré, mi corazón, en toda esta canción, cuán grande seré, cuán grande seré. Música Cuando el Señor, me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, me adoraré, cantando la grandeza, de su poder, y su infinito amor, mi corazón, mi corazón, en toda esta canción, cuán grande seré, cuán grande seré, mi corazón, en toda esta canción, cuán grande seré, cuán grande seré, Música Cuando te canto, te sienta en mí, las aflicciones, Música 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 En mi dolor, te cantaré, en mi aflicción, te clamaré, en oración, en oración, te buscaré, porque tú eres mi salvador, si pruebas bien, no temeré, Música Pues tu poder, me sostendrá, una corona, tú me darás, y como premio a la eternidad, Música 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 Música